Ya estamos de regreso con un último minuto y con este tuit publicado por la Fiscalía Centro Norte, muy importante. Tanto la Fiscalía como Carabineros en Acción Conjunta logran detención del tercer miembro de la banda autora del homicidio del suboficial mayor Daniel Palma. Imputado está implicado en la balacera previa al crimen del Carabinero y fue detenido por el delito de homicidio frustrado. Muy bien, vamos con la ampliación de esta noticia, de los datos que está manejando hasta ahora Héctor Zafi, que va precisamente rumbo a un punto para obtener mayores detalles de esta noticia que está en pleno desarrollo. Héctor. Efectivamente, Ramón Soledad, es una información que es muy reciente, hace pocos minutos que la Fiscalía emana este tuit en su cuenta oficial e indica de la detención de este tercer implicado, pero debemos indicar respecto a que está implicado en la balacera previa y que es la que detona finalmente el procedimiento donde es asesinado el cabo Daniel Palma, situación que ocurre ahí en San Francisco con Coquimbo. Este individuo se encuentra en dependencias del cuartel OS9 de Carabineros y es un sujeto que ya había sido interrogado y que estaba identificado por parte de la policía y de la Fiscalía como uno de los que estuvo en el lugar de los hechos en esta balacera que inicia todo justamente hace una semana. Hace una semana a las 9 de la noche ocurría la balacera y el posterior procedimiento donde es asesinado el cabo Daniel Palma y todos los hechos posteriores que hemos ido conociendo. Este hombre está vinculado, posicionado en este lugar en Coquimbo con San Francisco, en este domicilio que fue allanado y que ha sido pesquisado en reiteradas ocasiones por la policía buscando evidencia y finalmente ya pasa a condición de detenido como vinculado a este homicidio en esta balacera que se da a las 9 de la noche del pasado 5 de abril. Nosotros estamos en traslado, en tránsito al sector de la Comuna de Iuñúa donde está el cuartel del OS9 de Carabineros a esperas de que justamente se nos entregue mayor detalle e información. Sin embargo tuvimos la posibilidad de conversar con el fiscal Felipe Olivarín que de manera telefónica nos confirma este hecho y que además se nos permite saber que este individuo ya estaba en la carpeta investigativa como parte de los sujetos de interés y por supuesto parte de los individuos que habría participado en esta balacera soledad. Sí, en todo caso dice aquí la información publicada por la fiscalía que es detenido por homicidio frustrado entendiendo que no está vinculado con el asesinato propiamente tal del suboficial mayor. Ahí lo ponemos. Y fue detenido por el delito de homicidio frustrado. Probablemente Ramón Héctor por haber participado en esta balaceria previa que da aviso finalmente a Carabineros y que es la causa por la cual el suboficial mayor llega hasta ese punto. Es un buen punto que seguramente cuando tengamos la información oficial podrá ser esclarecida porque uno entiende también que aquellos que dispararon en contra de la vivienda fueron luego los que arrancan de allí y también se cruzan con Carabineros. Entonces si estuvo presente en los dos lugares o solo en el escenario previo de la balacera y de allí tomó otro rumbo o acompañaba a los otros que están detenidos en el día de hoy. Será necesario clarificarlo. Además aquí tienen que haber las pericias técnicas para poder posicionar al sujeto en cuestiones en el lugar de los hechos o en los lugares de los hechos.